Hola a todos, ¿cómo están? Estoy súper feliz el día de hoy, ya que vamos a empezar con el enfoque de crecimiento de nuestro cabello. Muchas de mis chicas me han dicho que querían ya este enfoque y es el mejor de todos, ya que les voy a enseñar a hacer cómo crecer su cabello abundante, fuerte, sano y saludable. Les invito a que se queden a ver absolutamente todo este video porque sé que les va a encantar. Hoy quiero decirles a todas ustedes, chicas, que cualquier tipo de información que le den a ustedes de que el cabello crece en un día, en una noche, en una semana, en siete días, es una mentira, chicas. Porque yo personalmente les digo que el cabello no les va a crecer de la noche a la mañana, ni les va a llegar a la cola, ni les va a llegar a los pies de la noche a la mañana. Pero lo que sí les digo y les doy la esperanza es que si ustedes hacen paso a paso todo lo que les voy a enseñar, si ustedes de verdad se comprometen y de verdad quieren tener un cabello hermoso, saludable, súper largo, súper de todo, les aconsejo que sigan paso a pasito todo lo que les voy a enseñar el día de hoy. Así que tomen nota en su agenda y se van a dar cuenta que si ustedes hacen las cosas como yo les digo, van a tener un cabello súper largo, súper bonito. Lógicamente todo esto es constancia, es disciplina, como siempre les he dicho, para poder obtener lo que ustedes quieren. Entonces una de las cosas más importantes si quieres empezar con este enfoque es que por favor sigas paso a paso todo lo que te voy a enseñar. Yo no es que tenga el cabello más hermoso del mundo, ni es que esté alardeando de que tenga el cabello más bello, pero sí quiero enseñarles a todas ustedes todo lo que yo hice y lo que he logrado a medida que he venido utilizando todos estos tratamientos naturales, porque lo natural es lo mejor. Vamos con todas chicas y ya sin más bla 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 comencemos con este video. Una de las cosas que más les recomiendo y es la número uno para todas ustedes las que vamos a empezar con este enfoque de verdad juiciosas, que de verdad quieren que su cabello crezca, que no se les caiga, pues entonces lo primero que vamos a anotar en nuestra agendita es que vamos a comprar la biotina. Las chicas que no sepan dónde comprar la biotina pueden encontrarla en centros naturistas. Hay biotinas muy buenas como esta, esta biotina me gusta muchísimo ya que es americana, pero en sí yo no utilizo una marca específica, ustedes pueden comprar la biotina que ustedes encuentren. Es súper buena para ayudar al crecimiento del cabello, para ayudar a las uñitas para nuestra piel, porque son vitaminas muy buenas para nuestro cabello. Entonces les recomiendo chicas, las que quieran, pueden empezar a tomar su biotina o también pueden empezar a tomar el colágeno. Las chicas que quieran saber cómo tomar colágeno, acá abajito les voy a dejar el link del video de cómo hacer gomitas de colágeno para que ustedes puedan consumirlas, ya que todo lo que nosotros comamos, todo lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo, todo eso se va a ver reflejado en nuestro cabello y se va a ver reflejado también en nuestra piel. Entonces una de las cosas más importantes que les quiero decir el día de hoy a todos ustedes que anoten en su agendita es que compren su biotina, la número uno, la regla número uno para hacer crecer nuestro cabello, tomar biotina y tomar colágeno. Otra cosa importante que ustedes deben de tener súper en cuenta y anotar en su agendita es que todos ustedes tienen que saber qué tipo de champús pueden utilizar según el cuero cabelludo, según si su cuero cabelludo es grasoso o si su cuero cabelludo es seco. Yo empecé a ir al gimnasio y mi cuero cabelludo antes no tenía absolutamente nada de grasa, pero últimamente que estoy en el gimnasio mi cuero cabelludo se me engrasa muy fácilmente, demasiado rápido, entonces me ha tocado utilizar champús con sulfatos. Los champús con sulfatos son buenos cuando se aplican en la raíz, si la raíz es grasosa, ayuda muchísimo a mantener el cabello limpio y muchas de ustedes las que han estado conmigo en los en vivo saben que a mí me gusta aplicar champús con sulfatos en la raíz, lógicamente en todo el cabello no se puede aplicar, ¿por qué? porque le puede resecar muchísimo las puntas de nuestro cabello. Si tú eres de cuero cabelludo seco, te recomiendo que utilices champús suaves, que no tengan absolutamente nada de sulfatos, para que no se te vaya a resecar muchísimo más el cuero cabelludo, entonces siempre tengan presente qué tipo de cuero cabelludo tienen, para que puedan darle un buen tratamiento y su cabello crezca de una forma saludable y sana. Ya que chicas, a veces la caspa es la que ayuda a que nuestro cabello también se nos caiga y haya bastante pérdida del mismo, entonces tienen que estar súper pendientes de saber cómo manejar el tipo de champú y saber cómo manejar las mascarillas en su cuero cabelludo, ya que pues por eso puede haber pérdida de cabello. Una de las cosas que por favor quiero que anoten y lleven paso a paso, es que dejen secar el cabello antes de peinarlo, yo sé que de pronto hay chicas que tienen que salir a trabajar o tienen que hacer muchísimas cosas y lógicamente tienen que peinarse en su cabello, pero les aconsejo que lo traten de dejar secar un poquito para así peinarlo, entonces yo lo que hago es con mis deditos empezar a desenredarlo suavemente, lo desenredo y después de que ya está algo desenredadito con mis dedos, ahí sí procedo a pasarle el cepillo, entonces empiezo a peinarlo de abajo hacia arriba, como ustedes pueden ver, empezar de abajo hacia arriba lo más delicado posible, a mí me gusta muchísimo este tipo de cepillo, no sé si ustedes lo conozcan o lo hayan visto, me gusta muchísimo porque este cepillo no revienta el cabello, además de que ayuda a evitar que el cabello quede con frizz, entonces lo que hace es como aplacar el cabello, a mí me gusta utilizar muchísimo este y me gusta también utilizar el cepillo de bambú, ese cuadradito no lo tengo por acá, pero les aconsejo muchísimo que consigan un cepillito de estos, es súper suave para el cabello, además de que no lo revienta, y lo mejor de todo ayuda a bajar el frizz. Otra de las cosas importantes que deben de anotar en su agenda, yo sé, todo tienen que anotarlo en su agenda, es que por favor tienen que aprender a hacer sus masajes capilares, yo les voy a hacer un videíto donde les voy a enseñar a hacer masajes capilares, los masajes capilares son súper buenos cuando aplicamos productos como goteros, como tónicos o cosas que tienen que ver la raíz, lo que hacemos es hacer masajes suavemente, ¿para qué? Para que absorba el producto y nuestro cabello, nuestro folículo filoso se estimule y nuestro cabello pueda crecer, entonces una de las cosas importantes es hacer sus masajes capilares, que son muy buenos, para estimular la circulación de nuestro cuero cabelludo. La vez antepasada había medido mi cabello y me medida 82 centímetros, me lo volví a medir nuevamente, yo aquí les estoy mostrando el video donde me estaba midiendo el cabello, me midió 82 centímetros y ahorita me está midiendo 90, o sea me ha crecido en este tiempo, me ha crecido ese lapso de cabello y eso que pues lógicamente ya me he cortado un poquito las puntas porque lo tengo súper súper largo, lo mismo el capul, el capul me lo corté ayer, entonces esto por eso lo ven cortico, como ustedes pueden ver entonces en este enfoque se van a dar cuenta cuánto me ha crecido mi cabello, el capul, todo lo que les voy a enseñar de aquí en adelante en este enfoque, entonces para que estén súper pendientes, mi cabello medía 82 centímetros y ahora mide 90 centímetros. Yo creo que en el próximo video sí me animo porque todavía no lo estoy pensando y todavía no me ha animado a cortarme un poquito el cabello, pero si lo hago les voy a grabar absolutamente todo el proceso que voy a tener de mi corte de cabello para que empecemos con todas chicas este enfoque, entonces por favor de verdad, de verdad, se los digo chicas que vamos a hacer crecer ese cabello, vamos a medirlo y vamos a hacer paso a paso lo que les estoy diciendo. Otra cosa de las que quiero que todos ustedes, tanto hombres como mujeres, quiero que sean conscientes, es que nuestro cabello pasa por etapas y quizás a veces nosotros podamos estar en esa etapa de caída, de pérdida de cabello que es totalmente normal. Ahorita donde estoy acá, donde estoy chicas, estoy en la etapa última que es donde se le cae a uno el cabello y esas son etapas que debemos tener siempre en cuenta. Hay etapas donde uno dice, uy a mí el cabello llevaba tanto tiempo y el cabello no se me caía y ahorita se me está cayendo excesivamente. Es por eso chicas, les voy a explicar aquí por encimita esas tres etapas para no extender ni alargar el video. Si tú quieres de pronto informarte muchísimo más, te invito a que lo busques y investigues para que puedas darte cuenta de estas tres etapas más a fondo. Mis hermosos, la primera fase es la fase de crecimiento o anágena que dura entre 2 a 7 años y es aquella en que el cabello crece sano, fuerte y grueso. La segunda fase es la fase de transición, que es la catágena. Esa fase es dura de entre 3 y 6 semanas y de últimas es la telógena, que es cuando nuestro cabello está en reposo o se nos cae. Bueno, mis hermosos, ya teniendo absolutamente todo claro lo que les acabé de mostrar, lo que acabaron de anotar en su agenda, entonces chicas y chicos, los invito a que se queden a ver cómo preparo el tónico bomba crece pelo, que sé que les va a encantar a todos ustedes. Cuando lo preparen se van a dar cuenta los resultados que van a tener inmediatos en su cabello. Lo pueden utilizar cada vez que se vayan a lavar el cabello en la noche o lo pueden utilizar según las lavadas que ustedes tengan en su cabello. Puede uno coger el tónico e irlo aplicando en su cabellito, haciéndose sus masajes capilares y al día siguiente lavar el cabello o así sucesivamente. Si llevan muchísimos días sin lavar el cabello y lo aplican todos los días, tengan mucho cuidado de que no les vaya a salir de pronto un hongo en el cabello por dejar el producto muchísimo tiempo en el cuero cabelludo, o sea, días, porque hay personas que dicen, no, yo me lavo el cabello en 5 días y en esos 5 días me apliqué el tónico todas las noches. Entonces se va a sobrecargar nuestro cuero cabelludo, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo siempre acostumbro aplicar lo que son mis aceites o mis tónicos un día antes de lavar el cabello, digamos a las 5 de la tarde me lo aplico, se me seca bien, me aplico varias veces el tónico en el cabello, hago mis masajes capilares y después dejo que se me seque el cabello y me acuesto a descansar, a dormir y al otro día voy a hacer mi rutina capilar. Todo eso tiene unos pasos, todo eso tiene una forma de ser, entonces si ustedes lo hacen de la forma adecuada, se dan cuenta qué tipo de cuero cabelludo tiene y absolutamente todo, ustedes van a poder darle un buen tratamiento a su cabello. Hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado y no olvides nunca que cada latido de tu corazón es diciéndote a Dios que te ama. Bye.